Los coros, Verónica Villanueva La vida y amores que nunca van a olvidarse Y morales y cantos que siempre dudan el corazón Todo lo que un día nos hizo de una gran alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Con los ojos sentados más que ocho, llenos de emoción Pero solo consigo nacer recordar más tuyo Que hay no olvidar de mí En la vida y amores que nunca van a olvidarse En la vida y amores que nunca van a olvidarse Y morales y cantos que siempre dudan el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros besos sentados más que te echan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí En mí Y ahorita Y ahorita Que inalvidablemente miran en mí